Hola, ¿cómo están? Muy bien, hoy vamos a hacer una tarta de plátano para un buen amigo que operaron, capitán de una excelente aerolínea, pero sobre todo para una excelente persona. Vamos con los ingredientes. A la base vamos a necesitar 100 gramos de galletas marías y 100 gramos de avena. Esto lo vamos a triturar y voy a derretir mantequilla. Ya para el relleno 4 plátanos, estoy mezclando 3 que están maduros con uno inmaduro. Este para que levante la acidez. Aquí tengo la leche. Bueno, vamos a triturar ahorita la galleta y la avena. Este, aquí tengo la galleta. La vamos a poner a triturar. Ha quedado hecho polvo. Vaciamos la mantequilla derretida sobre las galletas y la avena. Voy a utilizar 50 gramos de azúcar cernida y 50 de miel. Ya tenemos las 4 yemas y vamos a usar también 200 mililitros. Ponemos a calentar la leche a fuego lento. Vamos a ir vertiendo la leche que está caliente a fuego lento. poquito a poco, como hilo, para que no se nos cuezan las yemas. Ya están preparados para ir a pasear. Yo creo que la tarta va a ser para mañana. La base de la tarta yo la estoy dejando enfrear una hora en el refri. Aquí al ladito hay unas costillitas barbecue que deli. Ya está quedando la mezcla homogénea. Termino de batir y la voy a dejar enfriar para después untar. También le di un toque a la crema pastelera buenísima. Ahorita lo que vamos a hacer es poner plátanos y también batir la nata para montar. Pero al plátano le vamos a poner unas gotillas de limón para que dé un brinco entre lo ácido y lo dulce. Ya quedó montada. La crema tardó muchísimo. Independientemente, hay más aire aquí, también hay muchísima humedad. Pero bueno, levantó y eso es todo. Ahorita le pongo el plátano. La estoy dejando enfriar un poco. Ya ha quedado. Le di un poco de toque de canela y unas hojas de menta. Vamos a ver si le gusta el capi porque cuidado. Son de los que te baja del avión en pleno vuelo. Y ahí si la palmas. Ahí está su esposa saliendo del cristal. Bueno, aquí está el capi. Va a probar el pastel. Vamos a ver. Un recuerdo. A la abuelita, donde quiera que se encuentre, gracias por enseñarle Alberto. Gracias. 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 Muy amable. Gracias. Bueno, vamos a ver cómo quedó. Vamos a ver cómo quedó. Si no en pleno vuelo, voy para abajo. Muy bueno. Bueno. O sea, ya dijo el capi. Es muy bueno. No, ya despegamos. Ok. Gracias, capi. Que se mejore. aqui. gracias a ti. dose nu ¡Gracias!